Nosotros no podemos sentir que adoran a alguien deridas y esto es un buen trono que te está en la tierra ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡%!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Z!!! aleluya 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 que Dios parece que es como siempre ponlo mal o bien ponlo mal ¡Gracias por ver el video! 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 de atrás para la calle, desde la tarde hasta allá, Abasó, Jalaya, los pueblos ángulos, anda, mía, mi alma te agrada, porque grande es tu saber, dice Jehová, en este lugar, Abasó, Amás, se añaden más aleluya que han de ser salvos, dicen, ay, 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 porque soy yo el que los traigo, mira, soy yo el que te hablo, avanza, citándote estoy, te he hablado, mira, te he hablado y te he confirmado, porque mira, muchas vidas necesitan pasto verde, Abasó, Jalaya, venda, Ramán, Soquiva, venda, a la vacía, madre, está buscando un lugar donde alimentar su vida y tradar su cuba, mamá, en Sacanda, gracias, padre, por tu presencia, amén, aleluya.